Hola, adiós, bueno no tanto, bueno si, técnicamente porque ya saben que esta sección es de ustedes para ustedes Ustedes son el verdadero protagonista, ya que aquí vamos a cerrar con broche de oro la temporada Mostrando sus desbloqueos de Grand Prix Así que bueno, pues muchas felicidades a todos ustedes chicos Los que no, pues no se preocupen hermanos Algún día el Daytona tiene que volver, ya lo saben, todo auto tiene que volver Bueno, excepto si esperas al Masanti o a los Inferno, estos ya no volverán Pero bueno, el punto es que pues sí, muchas felicidades a todos ustedes Y por supuesto, sé perfectamente que te estarás preguntando sobre los próximos videos Bueno, sí, están en producción, hay algunos muy interesantes De hecho, estoy haciendo uno que prometí el mes pasado Ya muchos sabrán de cuál estoy hablando Pero sí, ya igual está en producción Así que no se preocupen, ese video tarde o temprano va a salir para todos ustedes Así que bueno, de una vez pasamos al desbloqueo de Grand Prix, ¿verdad? Ya sabes que si quieres aparecer en esta sección, únete al Discord hermano Ahí está el link hermano, no, 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 no tengas pena Tú, tú ve y aprieta ese link y te unes fácilmente Y bueno, ya sabes que te quiero mucho, cuídate mucho, suscríbete y ¡toma agua! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!